Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. 90 años en el corazón de Costa Rica, Radio Monumental. Muy buenos días, está usted en sintonía de Radio Monumental y el programa Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucros que busca sensibilizarlo sobre todos los problemas que están afectando el entorno marino, sus organismos y también busca crear un hobby responsable sobre la acuariofilia marina. Hoy en cabina me acompaña don Ricardo Calvo y el señor Paul Lee. Bienvenidos a este programa. Hola, qué tal don Hernán, qué tal Paul y qué tal amigos que nos escuchan acá en Acuariofilia Marina, un programa de Monumental, el Radio de Costa Rica y un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos. Acompañados hoy de Roger Lizano Soto en el Control Master Monumental, le damos las gracias, los muy buenos días y ojalá que esté disfrutando de ese cafecito mañanero don Hernán, que ya nosotros también estamos disfrutando y agradeciéndole muchísimo a la gran cantidad de gente que se ha acercado a nuestras redes sociales para tener contacto con nosotros y podernos dar sus comentarios, sus sugerencias y su apoyo principalmente a esta iniciativa. Sí Ricardo, hoy a diferencia de otros programas queremos saludarlos al inicio porque a veces el tiempo nos come y tenemos que lamentablemente dejar de saludar a las personas que nos siguen en redes sociales o nos siguen en el sitio web o en la página de la asociación. Tal vez valga reportarles a ustedes que pueden buscarnos en la página web a través de www.azocam.org y en el Facebook pueden buscarnos como Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Saludando a personas que siempre están acompañándonos como son Frandel Baltodano, Eduard Redondo Gómez, Alberto Hernández, Joan Madrigal, Esteban Rojas, Luis Fernando Fuaz, Manuel Ricardo Fernández, Vero de Navides, Daniel Salazar, Nathan Merzur, Jeffrey Loaiza, Brian Jiménez, Kenneth Jiménez, Mario Alberto Hernández, Esteban Fallas Guillén, Sofía Chavarría y muchas otras personas. También dándole la bienvenida, como ya lo referenciamos al inicio, a nuestro compañero de la asociación Poli. Muy buenos días, Pol. Muy buenos días, don Hernán y Ricardo. Es un placer estar aquí este sábado compartiendo con todos los amigos acuariofilios que estén con usted el país en esta edición nueva del radio de Acuariofilia Marina. Hoy traemos un tema sobre una familia de peces, una familia bastante, bastante amplia, que son los lábridos. Aproximadamente, aunque constantemente están en revisión y hay reclasificaciones, pero se tiene un registro de 600 especies de lábridos y 81 géneros y subgrupos que también vamos a estar conversando de los que mayormente hacen su participación en la acuariofilia marina. Y Ricardo, vos sos un fan de este tipo de peces. Sí, don Hernán, a mí particularmente y Paul, me gusta mucho este tipo de peces. Entonces, bien lo decía usted, casi 600 especies se han descubierto de peces ras. Sin embargo, lamentablemente es uno de los peces que tienen menor porcentaje de poder ser reproducidos en cautiverio. La gran mayoría de estos peces vienen del mar, específicamente del Pacífico, del Océano Atlántico y de las aguas que están alrededor de India, donde es su hábitat natural. Sin embargo, es un dato interesante porque es una familia que ya usted lo decía de los lábridos, muy amplia. Hay peces que pueden medir desde 4 pulgadas hasta 98 pulgadas. Pueden haber peces de esta familia aún más grandes que un ser humano. Entonces, tenemos muchísima cantidad de peces, muchísimas opciones. Para mí particularmente, don Hernán, es de los peces que más adornan, los acuarios, pero también tiene su dificultad y tiene la gran ventaja de que muchos de ellos tienen labores específicas dentro de un acuario, como ya lo hemos tocado en algunos programas anteriores, donde hay algunos que nos sirven para poder controlar plagas, por ejemplo, y algunas otras cosas. Pero, ¿qué le parece si arrojamos algunos datos interesantes de los ras? Sí, si les parece, conversemos con temas generales y vamos aterrizando en aquellos que puedan ser de mayor uso, mayormente encontrados en la acuariofilia marina. Lo que yo podría aportarles es que en la generalidad son peces que no nos van a exceder de 20 centímetros. Tienen ese doble propósito que señalabas, Ricardo, de no sólo decorar nuestro acuario, porque tienen coloraciones realmente preciosas, diferentes coloraciones que los hacen muy apetecidos para adornar nuestros acuarios, pero que también cumplen roles de controladores biológicos. Cosas interesantes, por ejemplo, que los labrios viven formando grupos de hembras con un único macho dominante, que es el encargado de proteger ese territorio del arrecife donde habitan estos organismos. El comportamiento sexual está muy sujeto a muchas variaciones dependiendo de la disponibilidad de alimento y de la abundancia de ejemplares de la especie. Entonces, podemos ir detallando otras características, Paul. Bueno, como ya hemos mencionado ahora, don Hernán, labrios existen, han identificado unas 600 especies, de las cuales en el hobby hay aproximadamente 70 a 100 especies que se pueden ver de manera regular. Y muy importante para nosotros en acuariofilia, es que se separan estos races en dos categorías grandes de importancia para nosotros. Aquellos que son compatibles con recifes y otros que por sus hábitos de comida, pues tal vez no sean tan buenos tenerlos en pesadas de recifes. Entonces, lo que llamamos los fish-only races. Correcto. Y aproximadamente son 30 y 35 en cada uno de los grupos. Pero todos, los dos grupos son muy coloridos, son muy particulares y son muy, muy especiales en el acuario. Una de las características que nos llama mucho la atención en los acuarios y sobre todo a veces los acuaristas que están empezando se asustan es porque de un momento a otro los dejan de ver. Y es que los labrios son especies diurnas y normalmente en la noche ya sea que se escondan en grietas o se entierren en el sustrato. Entonces, de aquí una característica importante es que si los vamos a tener en nuestros acuarios debemos de darles un entorno que les permita mantener esa conducta, ese temperamento que de ordinario encontrarían en el mar que es protegerse, sentirse protegidos escondiéndose en la noche. Son especies que habitan a recifes poco profundos donde precisamente hay esos bancos de arena o rocas y se adaptan muy bien en su mayoría a nuestros acuarios. Son peces muy resistentes. Su dieta es una dieta que básicamente está formada por pequeños invertebrados, peces pequeños o sodoplantum. Yo les he comentado a ustedes que yo tengo ahí un melanurus, ya puntualizando tal vez con una de las especies que para mí ha sido genial porque se come todas las estrellitas asterinas y hace un buen control biológico conforme lo hablábamos en el programa de la semana pasada. No sé qué más podamos aportar en esas descripciones generales, compañeros. Sí, yo creo que, don Hernán, algo muy interesante de estos peces es que son muy apetecidos por la gran gama de colores que pueden tener. Estos peces es muy interesante porque su color depende muchísimo de la especie que sea, del hábitat donde esté, inclusive de su edad. Si el pez es juvenil, en algunos casos tiende a ser de una coloración cuando son ya... Y una coloración bien diferente de adulto. Muy diferente, ¿verdad? Lo vemos diferente cuando es ya adulto e inclusive la diferencia de colores entre los hembras y los machos es bastante pronunciada. Y la cantidad, la gama de colores que podemos encontrar en este tipo de peces van desde blanco, amarillo, anaranjado, rojo, rojo, inclusive morado, azul, verde, gris, café. Es muy amplio. Ya usted lo decía, don Hernán, un punto interesante es que son diurnos. Un elemento también que puede influenciar la coloración de los racis es la cantidad de luz que uno tenga en el acuario. Pueden ser muy sensibles a la cantidad de luz. Son carnívoros por excelencia. Sin embargo, con el tiempo de nuestros acuarios pueden aprender a comer alimento seco también. Lo aceptan y lo asimilan bastante bien. Es uno de los peces que tiene mejor adaptabilidad a ambientes cerrados. Y problema también de que sean carnívoros es que algunos de ellos, especialmente los que no se consideran reef safe, tienden a atacar algunos de los organismos que tenemos en los acuarios que nos sirven para otro propósito, como por ejemplo son los cangrejos, los caracoles o algunos otros elementos, las almejas, por ejemplo, ¿verdad? Que es bastante doloroso que le afecten a uno una almeja. Es curioso lo que decías, Ricardo, de la parte colorida, porque hay su diferenciación importante entre machos y hembras. Normalmente el macho siempre va a ser más colorido. Pero se han encontrado casos, y lo hablábamos en programas anteriores cuando tocamos el tema de los payasos. También se han encontrado ocasiones donde las hembras de mayor tamaño y a falta de algún macho dominante, asumen un rol dominante esas hembras y se transforman en machos. Entonces es interesante porque aquella hembra que no tenía un colorido agradable, por lo menos para nuestros acuarios, llega a hacerse dominante, se transforma en macho, supliendo el papel del macho ausente, que decíamos que son grupos que normalmente están rodeados por diferentes hembras y un macho. Y yo creo que esas transformaciones es de las más interesantes y nosotros tres hemos sido testigos no solamente de los racis, los antias, todos estos peces tienen ese tipo de comportamientos cuando mezclamos dos especies del mismo género y la transformación es muy interesante. Estos peces tienen enemigos naturales, don Hernán. Nada más permíteme, para cerrar el tema de la parte de la sexualidad de estos organismos, no todas las hembras, está claro, perdón, no todos los ejemplares nacen hembras. Algunos nacen, por supuesto, machos y el sexo de ese macho no va a cambiar a lo largo de la vida. Pero esta es una particularidad que les va a permitir adaptarse a garantizar la reproducción, el mantener viva la especie y es una de las cosas interesantes que nos ofrece la naturaleza, ¿verdad? Sí, así es. Y retomando el tema de los enemigos naturales, por ejemplo, los pez león, los pez perros llamados o los barracudas o inclusive los tiburones son enemigos naturales que tienen los racis indiferentemente del tamaño de ellos, pero ellos mismos son, como lo decíamos anteriormente, depredadores de algunas de las especies que tenemos en nuestros acuarios. La gente los persigue muchísimo por su color, pero también los persigue mucho por su utilidad y ya vamos a entrar acerca de qué utilidades podemos encontrar y cuáles son estos tipos de peces que ya nos lo adelantaba Paul, de estos que son amigos del arrecife o que son compatibles con ambiente de arrecife o no compatibles. Ya usted también mencionaba el hecho de que se entierran. Algunos se entierran y algunos generan una especie de mucosidad con la cual cubren completamente. Una especie de capullo. Una especie de capullo con la cual cubren su cuerpo completamente y eso les hace muy resistentes a las enfermedades como por ejemplo el ic, porque el ic no los ataca o no los puede atacar, no puede traspasar ese capullo cuando están durmiendo el pez. Otra cosa que también es de esas características generales es que pueden ser bastante agresivos hacia, habíamos hablado de un macho con diferentes hembras, entonces el cuidado es que cuando introducimos nuevos individuos de la misma especie y si lastimosamente no es una hembra, casi que le estamos garantizando la muerte a ese individuo en nuestro acuario o bien esa misma agresividad hacia otras variedades que puedan ser muy similares. Entonces, por ejemplo, tenemos el coris verde y el coris amarillo bastante cercanas y lo mismo encontramos con diferentes especies similares a los melanuros y así sucesivamente, entonces en acuarios pequeños se nos va a complicar tener diferentes especies de bracer o labrios salvo que tengamos ese harén. Sí, es un tema muy importante para recordar, ¿verdad? Porque nosotros todos somos responsables por los organismos que introducimos en nuestros acuarios y el hecho de que los rases, los labrios, tienen estas características de agresión, especialmente aquellos rases que son muy parecidos a ellos, pues es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de conseguirlo e introducirlos a las peceras. Sí hay maneras que podemos hacerlo, ¿verdad? Sí tenemos todo tipo de jaulas o maneras especiales para tratar de aclimatizar los peces nuevos a la pecera y también acostumbrar a los que ya están existentes dentro del acuario a que llegue a un compañero nuevo, una compañera nueva. Y yo creo que, Paul, que tocas uno de los temas más interesantes de este género de peces. Este es un pez, don Hernán y Paul y amigos que nos escuchan, que está documentado que sobreviven en el estado salvaje entre 3 a 30 años. Sin embargo, el promedio de vida en acuarios cerrados ronda entre los 3 a 5 años. Ojalá podamos ir rompiendo esa barrera porque son peces muy hermosos y bastante caros como para que se nos mueran. Pero el que quiere tener un pez de estos, ya nos lo ha adelantado don Hernán, primero tiene que tener un sustrato, en su gran mayoría porque tienden a enterrarse. Lo otro es que tenemos que considerar ciertos otros elementos. Son peces que por naturaleza brincan, lo cual quiere decir que se nos van a salir del acuario. Hay que mantenerlo tapado y hay que tenerlo tapado con un material que sea lo suficientemente fino para que pueda pasar la luz, pero no pueda permitir que un pez se safe por ahí porque el pez va a encontrar el espacio y va a brincar. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es que si vamos a tener cierta especie de ras, no podemos tener cierta especie de camarones, de crustáceos en general porque se los va a comer o viceversa, si tenemos una almeja o tenemos este tipo de crustáceos, habrán ciertos tipos de rases a los que no podemos acceder. Sí, digamos, es interesante ahora este comentario que haces. Entonces, a veces encontramos algún problema en el acuario, por poner un ejemplo, un problema de aptasias y entonces es usual que se pregunte en grupos de chat, en foros o entre amigos, mira, tengo un problema de aptasia y cómo lo puedo eliminar. Entonces, una de las respuestas frecuentes es, mira, metete un camarón peppermint. Y efectivamente, con eso puede resolver el problema. Lo que a veces falta en esa descripción del problema es saber qué otros organismos tengo yo en mi acuario porque meto 5, 10 peppermint y nunca dije que tenía, por ejemplo, un melanuros. Y ese melanuros tal vez ya bien crecidito, de unos 10, 15 centímetros, no dura nada en 24 horas dejar limpio de peppermint y botamos el dinero, sacrificamos unos camarones caros para alimentar un melanuros y seguimos con el problema de aptasia. Entonces, es importante que quienes se introduzcan al acuariofilia dimensionen que siempre hay pros y contras y no hay una solución infalible. Siempre vamos a tener circunstancias que atenúan o hacen más grave la situación y de ahí que un correcto diagnóstico a la hora de explicar qué tengo en el acuario es muy importante. Sí, correcto, don Hernán. El tema ese, ¿verdad?, de los melanuros y con los peppermints, uno termina con un melanuros muy, muy contento. Sí, sí. Eso sí. Pero siempre hay que acordar que uno, en este tipo de cosas, uno propone y la naturaleza dispone. Y por lo general la naturaleza dispone a destruir los planes a uno. Por ahí es donde uno tiene que estar, haber hecho una investigación, estar bien asesorado y tener una buena idea de lo que está haciendo. No podemos perder de vista que los labrios o los racers son depredadores por naturaleza y son depredadores sumamente activos. Todo el día uno los ve trabajando, 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 hasta que se van las luces. Es el único momento en que uno deja de ponerles atención y resulta hasta muy curioso verlos esconderse porque son bien rápidos para esconderse. Entonces, al ser depredadores sumamente activos, vamos a tener que tener presente que van a estar buscando todo tipo de invertebrado bentónico, incluidos moluscos, gusanos, crustáceos, etc. Entonces, ¿le agrega mucho colorido al acuario? Sí, sin duda alguna. Pero también tenemos que tener en la balanza que por naturaleza se van a alimentar de estos otros organismos. Ahora, retomando un poco el tema que adelantaba Paul acerca de las jaulas para aclimatar peces, creo que es uno de los métodos más importantes. Yo lo podría inclusive calificar como indispensable, don Hernán, Paul y amigos que nos escuchan, para poder introducir uno de estos animales en nuestro acuario. No solamente debe pasar por el proceso correcto de cuarentena, del cual vamos siempre a defender nosotros, sino que al ser peces tan territoriales, especialmente con miembros de su misma especie o especies similares, debe tener un periodo de aclimatación el pez a través de una jaula de acrílico donde el pez pueda estar en el acuario principal, totalmente seguro de cualquier tipo de agresión, se pueda acomodar y los peces que ya están establecidos en el acuario puedan empezar un periodo para poderse acostumbrar, inclusive hasta oler al nuevo pez que se encuentra ahí. Ese hecho puede hacer una gran diferencia en términos de la compatibilidad entre especies y poder introducir ese pez. Se dice que la regla es, se debe dejar al menos dos o tres días en una de esas jaulas de acrílico y monitorear el nivel de agresión con respecto a los otros peces. Al cabo de los cinco días, si ese pez sigue siendo agredido a través de la jaula por otros peces, la recomendación que se puede hacer es darle vuelta, o sea, lo cual quiere decir es tratar de capturar, lo cual ya es bastante difícil, a uno de los peces existentes, especialmente el más agresivo, ponerlo temporalmente en otra localización, introducir el nuevo pez y después reingresar unos cuantos días después el pez que ya estaba establecido. Tiene mucho éxito esa práctica, sin embargo, si uno ve que realmente no funciona la cosa, es mejor sacar nuevamente ese pez que se introdujo porque es una injusticia que un pez de esos sufra. Claro, Ricardo, y a veces nos pasa que vemos que se están agrediendo y no lo sacamos. Y de esos dos que se estaban agrediendo, uno desaparece del acuario y no necesariamente sucede que se murió. Estos peces, yo me he topado con casos donde hasta por dos, o cuidado que no, más meses pasen enterrados. Y cuando salen, salen en una condición muy lamentable de columna torcida, totalmente famélicos, porque han estado quemando a lo interno, escondidos, todas sus... Si es que llegan a salir, ¿verdad? Sí, si es que llegan a salir, pero si salieran, tratemos de capturarlo y entender de que ese organismo, si lo vamos a dejar ahí, va a morir. Quiero aclarar, a ver, porque en tesis general, el bráser, yo decía que es un depredador por naturaleza y muy activo, pero no necesariamente todo, el 100% de los bráser cumplen esa característica, ¿verdad? Porque más adelante vamos a hablar, por ejemplo, de la familia de los feiris. Y de los feiris, por ejemplo, la principal alimentación de ellos es el zooplanto. Entonces, como siempre hemos dicho en este programa, siempre hay sus pros y sus compras y siempre hay sus excepciones. Entonces, aquí ahorita lo que estamos hablando, como se indicó al inicio, es la tesis general, las reglas generales. Bueno, y hablando de eso, Hernán, ¿qué le parece si le entramos un poquito a ver, a identificar todos esos peces? Y hay una gran categoría que nos la adelantaba Paul acerca de esos peces que son compatibles con el acuario de arrecife o el ambiente de arrecife. Hay algunas familias que se tienen, yo puedo nombrarles, por ejemplo, las familias de nombre científico, Pseudochelinis, los Carlibrus, los Feiris, hay varias familias. Dentro de estas familias se encuentran peces muy interesantes. Por ejemplo, el Six-Line Ras es un pez muy conocido, ayuda muchísimo en el control de plagas, sin embargo, tiene una característica muy interesante y es sumamente territorial. Chiquitito, pero bien matón. Es bien, bien matón, ¿verdad? Y tener un pez de esos en el acuario podría significar eventualmente no poder ingresar más peces, dado que es muy territorial, especialmente dependiendo del tamaño del acuario. Y después me quiero mover a la familia, por lo menos al género de esta familia, que es mi preferido, que son los Feiris Ras, donde tenemos una gran... Nada más para ir puntualizando sobre el tema del Six-Line, ya que lo introdujiste, Ricardo. Es un pez que no deberíamos de tener en acuarios menores a 20 galones, por lo menos sería mi recomendación. Ahí, por ahí vamos a encontrar a alguien que tal vez refiera a 10 galones, pero es un pez muy activo, nada mucho y me parece a mí que tenerlo en un tanque de 10 galones sería injusto para ese pez. También es un pez que debería de tener bastante roca, parte de su hábitat natural, son los arrecifes, y es un pez que va a sentirse muy cómodo, va a manejar su estrés si se siente a gusto en lugares donde pueda estar escondiéndose. Y después, para tenerles compañeros, nuevamente, si se van a tener dos, que sean pareja o en el harén, pero ahí el tema es distinguirlos. Sí, así es, don Hernán. Yo les comentaba al principio de que una particularidad que tienen estos peces es que brincan mucho. Hay algunas personas que utilizan, especialmente en esta familia de peces, utilizan tops, por decirlo así, o formas de cubrir su acuario con vidrio. Es una práctica común en el acuarismo. Estos peces se dañan muchísimo a través de eso. Y además no es bueno, Ricardo, poner un cobertor de vidrio sobre el acuario, porque acordémonos que en el acuario es importante que hayan intercambios gaseosos. Y al ponerle una tapa de cristal, estamos reduciendo enormemente la posibilidad del intercambio gaseoso. La mayor producción de oxígeno se realiza sobre la superficie de nuestro acuario. Sí, está bien en el esquí, podemos oxigenar y demás. Pero una de las zonas de mayor lugar para realizar el intercambio gaseoso y, por tanto, oxigenar en nuestro acuario, es la superficie. Fuera de que también es una especie de radiador, ahí se amortigua mucho el calentamiento que se da en el agua. Y no en vano, muchos acuaristas, por una cuestión estética, pues no ponen un abanico en el acuario, en la parte de arriba, si no lo metemos en el zoom, por una cuestión estética. Pero precisamente es por eso, porque todo ese viento que le podemos estar empujando a la parte de la superficie del acuario, no solo nos va a hacer el intercambio gaseoso, sino también nos va a disminuir la temperatura del agua del acuario. Sí, cómo no. Además de cubrir las peceras, en algunos casos, independiendo de la estética del acuario, yo conozco muchas acuaristas que han tenido buenas experiencias usando coronas, más bien. Coronas de unos 20 centímetros, 25 centímetros alrededor de la pecera, sí es suficiente como para permitir que si nuestro amigo brinca, pues va a terminar regresando al acuario. Son muy pocos los casos de un pez que pueda brincar más de 20, 30 centímetros. Correcto, correcto. Es una muy buena alternativa. Y si no, pues en tiendas de acuario venden mallas especiales diseñadas precisamente tampoco para interferir mucho en la iluminación y el proceso de fotosíntesis que hacen los corales. Gracias. Así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir con este tema. Estamos hablando hoy en Acuariofilia Marina de los peces rassi, tanto los que son compatibles con el arrecife como los que no, y su utilidad dentro de los acuarios. Estamos en Monumental, la radio de Costa Rica. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Gracias por estar con nosotros acá en Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos, acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy tenemos un programa muy interesante donde estamos tocando el tema de una especie de peces llamados rassi. Estos peces pues tienen no solamente colores maravillosos y son muy apetecidos por los acuaristas, sino que también tienen utilidades muy interesantes que ya les vamos a contar un poquito más a continuación. Pero estábamos en una de las familias de peces y queríamos, que es particularmente la Feiri, que queríamos básicamente contarles que estos Cirlabrus, que es el nombre científico de esta familia, son peces ornamentales con colores muy muy interesantes. 45 especies. 45 especies, de las cuales podríamos nombrar algunas. Particularmente a mí me gusta mucho el Solorensis. Nada más quisiera también recordar Ricardo, la gran diferencia de este grupo con respecto a otros que hemos comentado, y es lo que yo decía de que se alimentan principalmente del zooplanto. Así es. Entonces, para un acuario de arrecife, totalmente recomendados. Especiales, especiales porque adorna muchísimo. Y este, Paul, podemos hablar acerca del Orange Back, Feiri Ras, del Ruby Head, podemos hablar del Exquisite, del, ya hablamos un poquito acerca del Solorensis, algunos otros ejemplos de ese tipo de familia de peces. Me viene a la mente Ricardo, el Flame Feiri Ras, color precioso, unos tonos rojos, anaranjados, absolutamente exquisitos. Yo le digo que ese pez es mi pez favorito y es un pez que quisiera tenerlo, pero es uno de los más caros de la acuariofilia. Bueno, viene pegado el hobby, verdad, las cosas que son bonitas, vienen en alta demanda, esperamos algún día poder verlo en el país, verdad, y así les contaremos la puerta de cuál acuario o de cuál compañero podemos ir a verlos. Pero entre otros que no son tan caros, pero también muy accesibles y muy bonitos, el Camperter's Flasher Ras, o disculpa, ese ya se saltó de, a otro género, pero entre los Silibrablus, el Ruby Longfin Fairy Ras, color rojo bastante, tirando un rubí muy, muy llamativo, con colores, con letras negras, verdad, y el otro muy bonito, particularmente me gusta, el Lubox Multicolor Fairy Ras, tiene unos morados, unos púrpuras, pero una, como se llama, una espalda de color anaranjada, son combinaciones de colores muy, muy especiales que muchas veces no vemos en el acuario, muchas veces en el acuario vemos peces de un solo color, Yellow Tang, verdad, pero estos, los Ras, especialmente los Fairy Ras, brillan por todos los tonos de colores que puede ver en un solo pez. Así es, de hecho, ahora que decís eso, Paul y Don Hernán, y amigos que nos escuchan, cuando yo veo un pez de estos, los que yo tengo en mi acuario, o los veo en su hábitat natural, o los veo a través de un video, realmente me admira el pincel que tiene Dios con la naturaleza, es impresionante los colores, las combinaciones, parte de la creación de Dios que realmente lo deja a uno sin aliento, muchísimas veces de ver la belleza de estos peces, y ahora nombrabas un pez de otra familia, que es la Parachelius, esa familia tiene peces como es, por ejemplo, el Macosker, Flasher, o el Carpenter, que son peces mucho más pequeños, pero que son peces con una vivez de colores anaranjados, o inclusive rojos, muy importante de Don Hernán. Yo quisiera aportar un poquito también temas generales sobre la familia de los Fairy, ya que ustedes han descrito algunos de estos, podríamos tenerlos en cardumen, en la medida que siempre guardemos la regla de que no tengamos más de dos machos de la misma especie, son peces, los Fairy son de un temperamento muy calmo, son pacíficos, ordinariamente se van a llevar bien con otros Fairy del acuario, si les damos las condiciones para ello, me refiero a alimentación, que tengamos un acuario grande, unos 300 galones, para aquellos que quieren tener algunas variedades diferentes, y por supuesto un entorno seguro, por medio de la roca, los corales que les estemos dando. Tenemos que tener un cuidado especial, si los queremos meter con otros peces, que son propios de esa zona bentónica, de la parte baja del acuario, porque van a competir por el mismo tipo de alimentación, como lo hacen los Pyphys, y lo hacen los mandarines. Tenemos por tanto que preocuparnos mucho en tener, o estar agregando constantemente, zooplantum, porque es su dieta principal, y si lo vamos a tener con esos mandarines, y con esos Pyphys, vamos a tener una competencia muy fuerte, y si tras de eso, queremos tener un harén, o varias variedades, con mayor cuidado debemos prestar atención al asunto. Y recién introducidos al acuario, son bastante tímidos, yo creo que Ricardo, vos que tienes más experiencia, de los que yo haya podido tener, estoy seguro que puedes contar, de que te desaparecen por un ratito, hasta que van ganando esa confianza. Ellos, recientemente hice la introducción de uno de ellos, ya tenía un Orange Back establecido, metí un Mac Oscar, que son de especies diferentes, sin embargo hubo una cierta competencia, especialmente porque tengo un Melanurus, y un Red Cores ya establecidos en el acuario, entonces, tardó un poco, muchos de estos peces tienden a esconderse, pero la clave, que creo yo, que a mí por lo menos me ha funcionado, es que una vez que pasan por esa jaula, de aclimatarlos, dos cajas de cristal, una vez que ya son introducidos, hay que identificar, donde se tienden a esconder, porque uno puede estarlos alimentando, cerca del lugar donde se esconden, y así mantenerlos saludables, el problema es que le dejen de comer por agresión, que es donde se ponen los peces más agresivos, donde ven ellos la comida, pero definitivamente, don Hernán, son peces muy hermosos, que vale muchísimo la pena tener, con el cuidado que se requiere. Yo nada más quisiera terminar este reglón, de las partes generales, ya de los feires, indicando que quien quiera iniciar con feires, debería hacerlo con peces pequeños, más que con los grandes, que pueda conseguir de la misma variedad, y se debe tener, un cuidado especial, en la agresión, que puedan sufrir con, por parte de otros peces, de igual forma, y de iguales colores, ya citaste algunos, Ricardo, de la misma familia, los racers, pero también hay otros, que no son racers, que los podrían estar agrediendo, de ahí que, cuidemos que tenemos en el acuario, o hagamos esa planificación a futuro, porque luego podría resultar, alguna incompatibilidad, esos otros peces, podrían ser inclusive, ángeles, los dorybuck, y por supuesto, los tigerfish, y los puffers, ni que decir los brasser, que ya los mencioné. Así es, que le parece Bernan, si hablamos un poquito, acerca de los, de los peces, que se considera, que no son compatibles, con, con el arrecife, esto porque, podrían atacar, algunos de los corales, podrían atacar, algunos de los invertebrados, o algunos de, de otros animales, por ejemplo, como las almejas, aquí, la más gran mayoría, de peces, que se buscan, más comúnmente, es porque cumplen, alguna función, de mantenimiento, o de ayuda, o de control, de las diferentes especies, y, volvemos a retomar, el tema del melanurus, yo creo que, un melanurus, es un pez indispensable, dentro de un acuario, por lo menos, es mi particularidad, porque ayuda muchísimo, a controlar, cierto tipo de plagas, es muy controlador, trabaja todo el tiempo, es similar, a otro de la familia, muy cercana a él, que es el, el yellow coris, que tienen inclusive, una fisonomía, muy parecida, el color es muy diferente, el green coris, son, ahí en la misma línea, si, y son, y son peces, considerados, como, utilitarios, sin embargo, esos peces, también se vuelven, territoriales, que es el asunto, que yo les decía, anteriormente, un melanurus, se vuelve un pez, muy territorial, y a la hora, de querer introducir, otro ras, que sea, aunque sea, de otra familia, todavía van a pasar, ciertas semanas, en las que va a perseguirlo, un poco, por lo menos, lo va a mantener, a distancia, sin embargo, son peces, muy interesantes, le voy a dar, un ejemplo, de uno de estos peces, que no se considera, reef safe, que particularmente, a mí me gusta mucho, pero que tuve, varios chascos con él, el pez, que es uno de mis preferidos, en esta familia, es el tusk, el australiano tusk, ras, arlequín, que es de los peces, más coloridos, y más bellos, pero es de los más, agresivos, a la hora de alimentarse, y si usted tiene, por ejemplo, cangrejos, si usted tiene, moluscos, en general, van a ser presa, de este pez, por alguna razón, la naturaleza, le dio sus dientes, particularmente, tienen dientes azules, muy vistosos, los australianos, y es una especie, bellísima, de pez, incluso, hay que tener cuidado, porque también, otros peces, pueden ser agresivos, la semana pasada, probablemente, estuve viendo, unos copas, unos copas, unos cirujanos copas, que tenía, que tenía, un mordisco, de primera clase, que le ha pegado, un alerquín, y fue una clase, mordisco, que era como, un centímetro cuadrado, de piel, que estaba ahí, arrastrando, porque el alerquín, lo vio, y ese está rico, y, decidió atacarlo, y luego, que separarlos, inmediatamente, por dicho, el copas sobrevivió, se está recuperando, pero ya sabemos, que en esa pecera, con ese alerquín, no puede ir, un cirujano, de ese tamaño. Otro, lábrido, que no, sería recomendable, para un acuario, de arrecife, es el, lábrido español, el hotfish, nos va a dejar, prácticamente, igual que lo hace, el trusk, sin ningún, crustáceo, o almeja, puede eventualmente, molestar, algunos, corales, y, otro, que creo, que también, deberíamos, deberíamos de poner, en esa línea, es el hotfish, cola de lira, que tampoco, es recomendable, que lo pongamos, en acuarios, de arrecife, le van a hacer, bastante daño, a todo tipo, de crustáceos, almejas, y molestar, algún tipo, de corales, no sé, si ustedes, por ahí, puedan, recomendar, algún otro, que no, deberíamos, introducirlo, con cuidado, yo, yo, a ver, no tanto, por el daño, sino, por, la calidad de vida, que le podamos dar, yo, metería, como, un labrio, no recomendable, ni para, arrecife, ni para, acuarios, solo de peces, el cleaner, creo, que es un pez, que sufre mucho, adaptándose a un acuario, por el, el tipo particular, de, de alimentación, que requiere, no digo, que no lo hagan, pero apuntabas, muy bien, Ricardo, la expectativa de vida, la reducimos considerablemente, con, con especies más sensibles, como, como es el cleaner. Uno de los peces, don Hernán, que usted lo acaba de decir, que es muy, que son muy interesantes, son los cleaner rass, estos cleaner rass, son peces que son muy brincones, definitivamente son, por su forma, inclusive por su fisonomía, son muy rápidos, a la hora de nadar, y son peces que tienen, una utilidad muy interesante, dentro de los acuarios, son peces que gustan, de estar, comiendo, o eliminando, piel muerta, de los peces, entonces, se acostumbra, a que, estos peces, vivan muy cerca, de peces más grandes, de tamaño, para estarlos limpiando, para estarlos dando mantenimiento, no solamente, en su piel, sino hasta dentro, de su propia boca. Correcto, correcto, y eso es lo que, a veces cuesta, pegarlos, por esa particular, alimentación, que requieren. Ahora, si bien, estamos diciendo, hemos comentado, que hay que tener mucho cuidado, con estos rastas, que no son reef safe, si también queremos mencionar, que, para alguien, un acuario, que esté preparado, y esté listo, para darle las condiciones, que ocupan, y los compañeros de tanque, que ocupan, son peces, absolutamente preciosos, casos, verdad, tenemos algunos, entre los que no son reef safe, por ejemplo, podemos tocar el caso, que hay que tener mucho cuidado, el red corris, es un labrio, muy particular, porque tiene una coloración, totalmente diferente, cuando es un juvenil, a cuando es un adulto, entonces, a veces, muchas veces, cuando lo vemos, en el acuario, disponible para la venta, son juveniles, son anaranjados, con unas manchas blancas, muy, muy bonitas, crecen, cuando están más grandes, y pueden llegar a 40 centímetros, es un pez, que puede ser muy grande, tienen una coloración, un poco más opaca, colores, tonos más rojizos, más oscuros, azules, pero igual, tienen el particular, de que les gusta, acomodar la pecera, como ellos quieran, correcto, son buenos, para agarrar los corales de uno, y darles vuelta, para agarrar piedras, y acomodarlos, como ellos prefieren, entonces, hay que tener mucho cuidado, con esos peces, pero igual, si estamos preparados, para aceptar estas condiciones, es un pez, absolutamente precioso, especialmente, cuando es juvenil. ¿Por qué no hablamos un poquito, también, de estos otros browsers, que cambian totalmente, de jóvenes, adultos, y yo creo que vos tenés una experiencia, con, con el, el razzle rojo, si, es el red coris, que es un pez, juvenil, que para que ustedes, amigo que nos escucha, se de idea, es completamente rojo, con rayas blancas, es un pez muy hermoso, pero así como crece el pez, y se hace adulto, cambia completamente, se hace oscuro, con puntos de colores, muy brillantes, en fin, en realidad, el pez es muy hermoso, en ambos estados, es muy llamativo, sin embargo, como lo decía Paul, lamentablemente, ese pez, tiende a reordenar, todo lo que hay, sobre el sustrato, porque, él levanta las piedras, levanta los corales, para tratar de buscar, algún tipo de, microorganismo, microfauna, debajo de los corales. Y es importante Ricardo, que tengamos esto presente, muchos de los corales, precisamente, pasan por esa metamorfosis, por llamarlo así, entonces, a veces, nos dejamos, llevar, por ese color bonito, que van a llegar a tener, o que tienen de joven, por poner el caso contrario, y lo adquirimos, sin medir las consecuencias, de lo que estamos haciendo, y al final de cuentas, lo que estamos haciendo, es maltratando, los organismos, que tenemos en el acuario. Bueno, en tu caso, perdiste, es una, unas piezas muy importantes. Sí, así es, cuando hice introducción, de ese pez en mi acuario, y don Hernán, a mí, me agrada muchísimo, que haga esa introducción usted, porque, si tuviéramos una persona nueva, un acuarista nuevo, que está queriendo, establecer un acuario nuevo, son los rases, una especie, Paul, don Hernán, que recomendaríamos de inicio, ¿qué piensan ustedes? ¿y por qué? Pucha, qué buena pregunta, Ricardo, si uno la ve, si uno lo analiza de forma muy ligera, uno diría que sí, porque relativamente son peces muy resistentes, ya vos lo señalaste, por ejemplo, la posibilidad de que sufran Ick, es muy remota, tendría que ser un acuario, en realmente pésimas condiciones, para que un labrido, adquiera Ick, por toda la, cuando uno coge un pez, uno lo siente baboso, hay unos peces que tienen más baba, digámoslo así, que otros, y eso, lo que genera, o forma, es la posibilidad, de que el Ick, no se les pegue, tan fácilmente, y más este, que además, se van a enterrar, pero si tenemos, que estudiar muy bien, hacia donde quiero caminar, con mi acuario, es decir, hacer esa planificación, que yo siempre señalo, por lo menos en mi blog, planificar a futuro, que quiero yo con mi acuario, para no estar, haciendo compras impulsivas, tengo que tener claro, que algunos de estos organismos, me van a servir, como controladores biológicos, pero que van a tener, sus falencias, respecto de otras cosas, que yo tenga, quiera tener en el acuario, entonces, yo te diría, que depende, depende, hacia donde yo quiera, dirigir mi acuario, si yo quiero, tener un Six Lines, cualquiera diría, pucha, es pequeñito, no jode, pero está condenando, a tener el día de mañana, otro tipo de peces, y lo hablábamos, por ejemplo, de la familia de los feires, que son sumamente, bonitos, van a requerir, de eso, plantón, por tanto, de un acuario maduro, no es para que entre, un aficionado nuevo, a tener feires, requieren del acuario maduro, entonces, para mí, sería una respuesta, relativa, a Ricardo, no necesariamente, sería un pez, que yo recomendaría, depende, de acción de que, quiera caminar ese acuarista, si es, un acuario, que no es de arrecife, que es solo de peces, podría ser una opción, por lo resistentes, que son, a sabiendas, de que, tengo que hacer, una planificación, para escoger, de esa gran variedad, de 600 variedades, que hablábamos al inicio, cual de todas esas, quiero introducir, y, casarme, eventualmente, con un harén, y por tanto, adquirir peces, de acuarios, con buena reputación, de que si me dicen, esa es hembra, sea hembra, para que, el día de mañana, no resulte que, que era macho, y comience a tener, problemas, la ventaja, tal vez, en algunas especies, de los bracer, es, que hay ese deformismo, sexual, y entonces, nos permite, distinguir el macho, de la hembra. Sí, Ricardo, yo consideraría, los rases, los labrios, más como, un pez intermedio, o sea, no le recomendaría, a la gente, empezar, con estos peces, como si lo haríamos, con otros, como son los payasos, algunas damiselas, pero si ya, cualquier acuario, que está dispuesto, a tomar un paso, más allá, si le podría, empezar a recomendar, algunos labrios, más simples, de mantener, decirlo, tal vez, dependiendo, del tipo de acuario, que tenga, uno, un fairy ras, o uno de los, si es una peza, que solamente lleva, que no lleva, corales, no es solo de peces, tal vez, uno de los coris, que son peces, que ya los puede, les ayuda, le ayuda al acuarista, a introducirse, a lo que son peces, más complejos, que tienen ciertos, que tienen ciertos, que tienen ciertos, trabajos adicionales, en el, bueno, no trabajos, sino, consideraciones, consideraciones adicionales, en el acuario, que nosotros, tenemos que tenerlo en cuenta, pero que si estamos dispuestos, a tomar, invertir el tiempo, en aprender, y, tener el acuario, listo para esos peces, puede ser, absolutamente, una gran adición, a nuestro acuario, por ejemplo, quien va a dudar, por ejemplo, de un pez loro, es un pez, bastante bonito, Ricky no va a querer, un pez, con un buen tono, verde, con una colita, y amarilla, un bordeado, a rojizo, azulado, pero, vaya usted a meterlo, se queda sin, sin corales, son los principales, responsables, en el planeta, de hacer las, las arenas blancas, de las playas, entonces, hay que tener cuidado, con esas recomendaciones, que a veces, podamos dar, es un pez, sumamente resistente, muy fuerte, pero, puede causarnos, bastante daño, porque ya ahí, si va a comer coral, bueno, el coral, no se lo va a comer, lo que va a hacer, es estar, destrozando, las estructuras, de carbonato, de calcio, buscando comida, pero no porque, quiera, per se, comerse el coral, si, la pregunta, compañeros, y les agradezco la opinión, es, es básicamente, porque en este programa, nosotros también queremos, formar acuaristas, queremos hacer prácticas, responsables, y a lo mejor, atrevernos, disculpen, en algún momento, hacer alguna recomendación, si nosotros nos encontramos, con un acuarista, que quiere empezar, con una pecera, de 30 galones, por ejemplo, que se considera, una pecera nano, algunos de estos peces, podrían servirle, para, para ese tipo de acuarios, cuáles creen ustedes, que podría ser, alguna recomendación, además de, clásicamente, que se le dice, bueno, puede tener un par de payasitos, a lo mejor, puede tener un, un cromins, que, que ras, le podría servir, en 30 galones, dependiendo, de cuáles compañeros, tengan la pecera, de cuánto tiempo, ya esté establecido, el acuario, un six line, también, siempre es buena consideración, apartando, que muchos, de lo que vemos, ahora en nanos, muchos vienen ya, en odin ones, vienen con tapa, entonces, no tenemos el temor, a que salten, o si el acuario, se ha preparado, por tener una tapa, o algún mecanismo, para que el peño salte, el six line, es una muy buena opción, ya que no termina, siendo muy grande, por ahí, yo diría que, que en cuanto a, a tamaño, efectivamente, el six line, lo que pasa Ricardo, es un, una diferencia, que tal vez, yo tenga, porque no necesariamente, eh, el acuario pequeño, debe de ser, para alguien, que recién inicia, yo, me atrevería, más bien, a recomendar, que si usted quiere iniciarse, con un acuario marino, siempre procure, el mayor, tamaño posible, que le sea posible, dentro del presupuesto, de la capacidad, correcto, porque a menor tamaño, así son los dolores de cabeza, estamos viviendo, épocas, donde la temperatura, es una temperatura, bastante alta, y entonces, es muchísimo más fácil, que se nos calienten, 20 galones, que se nos calienten, 100 galones, 150 galones, es más fácil, que se nos evapore, mayor cantidad de agua, por ese calentamiento, en esos 20 galones, y por tanto, haya un cambio brusco, de salinidad, que tenga yo, ese mismo cambio, en un acuario, mayor, entonces, el, el acuario pequeño, nos, va a remitir, a un manejo adicional, de circunstancias, de la parte química, física, del acuarismo, y mi recomendación, más bien sería, busque el acuario, más grande que pueda, y yo me iría, por recomendaciones, de peces clásicos, uno, si, quiere, peces, que le ayuden, al control biológico, para mí, el melanuros, los, los coris, son una muy buena opción, si, lo que quiero, es, tener peces, todavía más elegantes, que me, hagan menos complicada, la existencia, con otros, compañeros del acuario, siempre, dentro de ese acuario grande, eh, esperaría, que mi acuario, esté maduro, para, eh, tratar, y dar algunos pasos, con, con, con el tema, de los feiris, en la parte de control biológico, si, son organismos, bastante importantes, estos, del melanuros, el, los, los coris, eh, pero, nuevamente, esto nos remite, a que seamos acuaristas responsables, haciendo buenas cuarentenas, creo que ahí, podríamos atajar, una gran cantidad, de problemas, de dolores de cabeza, que por no hacer cuarentena, nos llegan a nuestros acuarios, y tenemos que recurrir, a organismos, para hacer control biológico, de, de plagas. Si, así es, don Hernán, este programa, lo hemos querido dedicar hoy, a hablar acerca de los racins, una familia muy amplia, una familia muy apetecida, eh, una familia de peces, muy colorida, con muchísimas funcionalidades, fascinante, lamentablemente, con muy baja reproducción, en cautiverio, eh, a pesar de que se hacen estudios, se hacen estudios, hay cerca de dos o tres especies, de races, que se logran, en este momento, de reproducir. en magna, que asistimos en Las Vegas, Ricardo, que tuvimos la oportunidad, de estar por allá, vos estuviste, en una charla, de la reproducción, ornamental de bracer. Así es, eh, no, no han logrado, todavía reproducir, los, los más perseguidos, por el hobby, todavía son algunas especies, que no son tan perseguidas, pero son avances, y dan esperanza, esperanza, que muchos de estos peces, tan coloridos, y tan bonitos, puedan ser algún día, reproducidos en cautiverio, y minimicemos, la explotación de los océanos, la explotación de los recursos naturales, de una especie tan hermosa, como son los races. Queremos, eh, invitarlo, a que usted, se siga uniendo, a nuestras redes sociales, podemos, eh, compartir alguna información extra, para aquellas personas, que se quedaron con ganas, de obtener más información, eh, para que, en nuestras redes sociales, Don Hernán, y Paul, y amigos que nos escuchan, podamos subir, no solamente fotos de races, sino también, aquel cuadro de compuentes, entre especies, que es muy interesante, y es una guía, bastante buena, para aquellas personas, que quieren inclusive, mezclar, especies de races, sepan cuáles pueden, y cuáles no pueden, no Hernán. Correcto Ricardo, y además, aprovecho, para invitarlos, por si se lo perdieron, y nos han estado, escuchando hoy, hablar del tema, de controladores biológicos, que en el YouTube, de la asociación, pueden buscarnos, como Azocam CR, ahí acceden, ahí acceden, al canal de videos, de la asociación, y van a encontrar, todos los podcasts, que se han emitido, en este programa, de acuariofilia marina, en los últimos, y más recientes, estuvimos hablando, de los controladores biológicos, una serie, de peces, utilitarios, que nos pueden ayudar, en diferentes problemas, que tengamos, también nos remitimos, en programas anteriores, a otro tipo, de peces utilitarios, para el control, de algas, indeseables, que es importante, discutimos, sobre acuarios, con sustrato, o sin sustrato, tema a tener en cuenta, cuando, queremos tener, rascers, entonces, si yo quiero tener, un acuario, sin sustrato, pues debo de tener, algún diseño, tal vez, detrás de las rocas, por lo menos, una tacita, donde puedan ir, a esconderse, los rascers, y en fin, pueden echarse, para atrás, toda la colección, de diferentes podcasts, que tenemos, por tanto, una invitación, a suscribirse, darle like, al canal de YouTube, activar las notificaciones, para que, en cada oportunidad, que estemos subiendo, los videos, y si usted no pudo, escuchar el programa, los días sábados, lo pueda hacer, en diferido, suscribirse, a nuestra página, de Facebook, que nos pueden buscar, como asociación costarricense, de acuariofilia marina, ahí siempre estamos, dando pequeños consejos, compartiendo material, bastante interesante, sobre acuarismo, y sobre, la problemática, que aqueja, nuestros mares, y también nos pueden buscar, en Instagram, como asociación costarricense, de acuariofilia marina, o azocam.cr, y nuestro correo electrónico, azocam.cr, arroba, gmail.com, página web, www, azocam.cr, punto, o, org. Muy bien, don Hernán, muchas gracias, y muchas gracias a Paul, también, que nos acompañó, en esta mañana de sábado, gracias a usted, por ser parte, de asociación costarricense, de acuariofilia marina, aquellos que son asociados, y los que no, gracias por acompañarnos, todos los sábados, en acuariofilia marina, lo invitamos a continuar, en la compañía, de monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia marina, un mundo marino, en la radio, gracias a la asociación, costarricense, de acuariofilia marina.